¿Qué es la sensibilización masiva? Estamos creando conciencia con Red Plus para la protección del ambiente en cuanto a la deforestación, la protección de las personas, la adaptación al cambio climático, en especial este tema del cambio climático, el empoderamiento de las mujeres y el trabajo diario de proteger el bosque y prevenir la deforestación. Anja Razafimalala ayuda a las mujeres del este de Madagascar a ocupar el lugar que les corresponde entre los responsables de la toma de decisiones en sus comunidades. Al trabajar con un programa llamado Red Plus, estas mujeres influyen en las decisiones sobre cómo ellas y sus vecinos son recompensados por luchar contra el cambio climático, protegiendo sus bosques ancestrales. Aunque puede ser difícil romper costumbres arraigadas que favorecen a los hombres, Red Plus promueve el empoderamiento de las mujeres. Puedes aprender sobre esto aquí en Prepárate con Redi, presentado por el Banco Mundial y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques. Soy Ana Arana. Vivo en Ambatudrasaka, en Madagascar. Soy la jefa del Departamento de Gestión Regional de Alaotra, Mangoro. Y soy miembro activo de la asociación Bejibavi Mirai Hina, donde nuestro objetivo es crear conciencia sobre la deforestación en colaboración con Red Plus. Bejibavi Mirai Hina aboga por los derechos de las mujeres, la conservación de los bosques y la educación sobre el cambio climático, todas estas prioridades de Red Plus. Los bosques son cruciales porque una de las principales causas del cambio climático es el exceso de carbono en el aire. Los árboles absorben el carbono del aire y lo almacenan como madera. Red Plus permite compensar a las comunidades locales por sus esfuerzos en conservar sus bosques para reducir el carbono en el aire. El cambio climático no discrimina en fusión de género. Es una amenaza para todos, hombres y mujeres. Y todos deben participar en la respuesta. Lana Razafimananzoa, cofundadora de Gasi Youth Hub, una organización dedicada a los derechos de los jóvenes y las mujeres, trabaja con Red Plus para enseñar a las mujeres de Madagascar sobre el cambio climático y sus derechos. Ellos saben que se beneficiarán debido a su papel en la protección de esa zona o ese bosque en particular en sus poblados o comunidades. Por ejemplo, cuando tienen hijos, el beneficio de Red Plus puede incluir la construcción, la construcción de escuelas o infraestructura médica, o cualquier cosa que crean que sus comunidades puedan necesitar. Como ustedes saben, la mayoría de las veces, las comunidades locales viven en zonas remotas, no tienen acceso a centros de salud y tienen que caminar mucho si están embarazadas o enfermas. Así que si participan en Red Plus, pueden beneficiarse de esto. Los beneficios van más allá de la construcción de edificios y carreteras. Es muy importante que las mujeres adquieran conocimientos sobre Red Plus. Así, pueden dar seguimiento a la manera en la que se distribuyen los beneficios o cuando haya fallas, porque existen estructuras desde las que fluirán los beneficios de Red Plus hasta llegar a las comunidades locales. Por lo tanto, las mujeres pueden desempeñar un papel clave. Por ejemplo, dando seguimiento o abogando por sus comunidades locales para garantizar que obtengan los beneficios que les corresponden cuando protegen el bosque. Las mujeres tienen muchas formas de hacer oír su voz. Razafi Malala utiliza la radio para llegar a otras mujeres. Es una radio comunitaria dirigida por personas locales que conocen el contexto y son voces de confianza en la comunidad. Ha sido una manera efectiva de llegar a la gente y Razafi Malala recomienda a las comunidades de otros lugares que la utilicen. Ella dice que su transmisión de radio marca la diferencia para las mujeres que la escuchan. Aquí, las mujeres no tenemos tiempo para reuniones, pero podemos llegar a más personas a través de un programa de radio. Vimos que pudimos crear conciencia con grandes resultados a través del programa de radio. Creo que la misión del programa de radio es importante para las mujeres, porque aquí, hoy en día, las mujeres lavan la ropa, trabajan en el campo y pueden escuchar la radio mientras trabajan. El papel de transmitir conocimientos, habilidades y prácticas tradicionales para la protección del bosque y el ecosistema recae especialmente en las mujeres indígenas. Las mujeres crean conciencia en todos para proteger el bosque. Piden a los responsables que reduzcan la deforestación. Tienen viveros para cultivar plántulas que usan para replantar el bosque. Y educan a sus hijos sobre la reforestación y les enseñan acerca del crecimiento de árboles y plantas jóvenes. El objetivo es involucrar a todos, que cada uno haga lo que mejor sabe hacer para ayudar a la comunidad. Lejos de Madagascar, en el poblado de Acandí, en el noroeste de Colombia, Everildiz Córdoba Borja es líder del Consejo Comunitario de Comunidades Afrodescendientes, conocido como Coco Masur. Córdoba dice que su comunidad asignó tareas en función de las habilidades de las personas y que las mujeres administraron los proyectos. Una de nuestras cualidades es que somos más organizadas en la administración de los proyectos. Los hombres se encargan más de ir a buscar frutos al bosque. Nosotras, las mujeres, tenemos que distribuir lo que tenemos. Hemos aprendido a ser más ordenadas, a tomar decisiones por el bienestar de todos. Creo que eso tiene mucho que ver. Creo que el reto para todas las organizaciones comunitarias en términos de participación y equidad es que debemos entender que todos tenemos un papel importante que desempeñar. El reto es cómo asignamos el papel de cada persona en el trabajo para que todo conecte. Este es un reto al que se enfrentan los pueblos indígenas y las comunidades locales de todo el mundo. También tenemos un buen número de agricultoras modelo a las que otras mujeres pueden admirar y de las que pueden aprender. Hemos organizado capacitaciones de liderazgo para las mujeres. Se trata de cómo expresarse, cómo negociar, cómo comunicarse. También tenemos un enfoque interesante para eso, que llamamos la hoja de ruta del hogar, donde facilitamos que los hogares tomen decisiones en conjunto. Mujeria explica que la estructura del hogar considera a la familia en su conjunto y no solo se enfoca en el papel de la mujer. Si el enfoque es en las mujeres, las agobias. Y cuando se trata de los beneficios, el hombre es el que se los lleva. Es necesario tener esto en cuenta cuando nos enfocamos en las mujeres para no privarlas aún más de sus derechos. Así que la hoja de ruta del hogar también ayuda mucho a dar forma a la visión de la familia como un todo. En Madagascar, Razafi Malala dice que crear conciencia es bueno tanto para los hombres como para las mujeres. Los hombres no tienen ningún problema con este cambio de comportamiento en las mujeres y lo han apoyado. Animan a sus esposas a tomar decisiones. Es un cambio positivo. Y ella dice que los efectos también se notan en el bosque. Algunos cambios son que los hombres ya no cortan árboles y participan en la reforestación. También animan a sus amigos a no provocar incendios forestales. Prepárate con Reddy es una producción del Banco Mundial y los socios de Developing Radio. Soy Ana Arana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!